1, 2, 3, 4 Que seas feliz 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 Que es todo lo que pido En nuestra despedida No pudo ser Después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas De la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Creamos como amigos En vez de despedirnos con reproches Y con llantos Yo que te quiero tanto Pido que seas feliz Firmes 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 Contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Digo llantos Yo lo que te quise tanto Pido que seas feliz Feliz, feliz En vez de despedirnos con reproches Digo llantos Yo lo que te quiero tanto Pido que seas feliz Feliz, feliz Feliz Muchas gracias 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 Gracias.